Estamos muy entusiasmados porque entendemos que es lo que los compañeros están reclamando y están pidiendo. Nosotros hicimos todos los esfuerzos y lo vamos a ir haciendo para que haya unidad en el sindicato, pero no una unidad de cúpula, sino una unidad de los trabajadores. Nosotros necesitamos, y se está viendo, unidad entre los propios y los contratistas. Esta actual gestión ha decidido que las peleas se dan por separado y al dar las peleas por separado están los resultados. Entonces, nuestro planteo y nuestra gestión va a ser completamente diferente en ese sentido. Así como planteamos la unidad, entendemos que también para poder conseguir lo que decían Silvio y Cristian, que es una necesidad, un reclamo de los compañeros, que el salario no alcanza. No alcanza en la CINDAR, no alcanza en los talleres, no alcanza en ninguno de los puestos metalúrgicos de la seccional. Y ante eso, sabemos que es un tema nacional y complicado, pero la seccional en otras épocas se paraba de una manera distinta. La seccional esta tenía una fuerza que hay que recuperar porque ese es el reclamo que dan nuestros compañeros. Nuestros compañeros no reclaman que tener un delegado todos los días al lado. Lo que reclaman es que el salario alcance y que tener la dignidad de que el trabajo metalúrgico alcance para llevar un plato a su familia. Y bueno, en ese sentido, ese punto más, el punto de la... Y lo decimos con cuidado, pero lo decimos también convencidos de que entendemos que la seccional está derivando cada vez más lejos de lo que es la historia de Villa Constitución, hacia prácticas que se dan en otras seccionales. La democracia sindical no es algo menor, sabemos que hoy lo prioritario es el salario, pero que se hayan hecho cuatro juntas de delegado en el último año en Hacienda, habla de que no interesa mucho el debate y eso para nosotros es preocupante. Hoy directamente no tenemos acceso a los padrones, nosotros no estamos haciendo denuncias ni mucho, no tenemos acceso porque el secretario general ha decidido que los padrones la oposición no lo va a tener, la junta electoral tampoco, con prácticas que son de otras seccionales. Entonces, eso también es preocupante, nosotros no vamos a funcionar de esa manera y vamos al otro día que ganemos las elecciones a llamar a todos los que quieran sumarse para poder dar las peleas frente a las patronales y las que haga necesario dar para recuperar, bueno, lo que decíamos, la dignidad de ser metalúrgicos. Bueno, la expectativa por conocer la voluntad de los trabajadores metalúrgicos en las tres jornadas electorales. Sí, la verdad que expectativas son muy buenas, digamos, los compañeros llegan bien nuestras propuestas, ya nos conocen, no somos que venimos de ahora, nosotros somos un grupo de compañeros que arrancamos más o menos 2007, 2008, siendo delegados, participando todos juntos en juntas, y nos unió a esto de decir, che, no se discute más política en la seccional, más allá de la diferencia, digamos, todos tenemos diferencia, pero las diferencias por ahí son políticas o cómo llegar al resultado final de los compañeros. Entonces, digamos, las expectativas son buenas, hablamos mucho con los jubilados, hay cosas que se perdieron en la seccional como el Departamento de Salud, los compañeros de Derecho Humano, digamos, si no tenés Derecho Humano en Villa Constitución, es muy lamentable, porque tiene una historia muy grande Villa. Han dejado la vida, entonces nosotros tenemos que hacer honor a eso, tenemos que saber por qué estamos acá, digamos, no tenemos que renegar nuestra historia. Entonces, digamos, ¿qué mejor es fortalecer el debate? Sabiendo que el compañero no es un enemigo, sabemos quién es nuestro enemigo y quién va a utilizar las políticas contra nosotros. Entonces, por eso, los compañeros ven que nosotros, digamos, las discusiones son de diferentes maneras, pero no siendo enemigos ni mandando a callar a ningún compañero. Por eso creemos que la seccional está en peligro y muchos compañeros nos dicen y nos alientan a seguir por este camino. ¿Para cerrar un mensaje al trabajador metalúrgico? Bueno, a todos los metalúrgicos que nos acompañen este 7, 8 y 9 de marzo en estas elecciones, apuntando obviamente a lo que venimos pregonando permanentemente, un sindicato abierto y democrático para poder recuperar lo perdido y ir por más, así como lo anhelaron los compañeros de los 70 y reforzar toda esa ideología clasificada. Gracias.